¡Hola, hola! Soy Lucia Emanuele y acá seguimos con un capítulo más de... ¡Oh! Doctor of Nightmare. Me parece que murió Subaru. ¡O se murió la prota! No sé. No sé. No sé qué va a pasar. No sé. Así que, bueno. Allá vamos. No sé si pasé el capítulo, así que por la duda... ¡Subaru! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se nos mueren! ¿Morimos? ¿Qué pasa? ¿Será el capítulo final? Antes de que pueda darme cuenta, mis pies corren hacia la escena. El corazón me late con la fuerza de una tempestad. Las garras del monstruo se derrumban sobre mí, provocando un dolor agudo en mi cuerpo. ¡La maté! ¡La maté! ¡La maté! ¡Maté a la protagonista! ¡Otra vez! ¡La sangre salpica como si estuviera en cámara lenta! ¡Ah! Caigo al suelo. El dolor insoportable y la visión de mi propia sangre me hace palidecer. ¡Oh, my God! ¡Wendy! ¡El oro rizado Subaru! ¡Corre hacia mí y me sostiene! ¡Wendy! ¡Por favor, despierta! Miro a Subaru, pero veo todo borroso. Sus lágrimas me caen sobre la mejilla y se mezclan con mi sangre. Estoy bien, Subaru. ¡Sálvate! ¡No pienso dejarte! ¡Oh, my God! Siento que el monstruo se acerca. El espeluznante sonido de su cuerpo al arrastrarse se acerca cada vez más. ¡Por favor, Subaru! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Dios mío! ¿Qué va a pasar? A cada paso que se acerca el monstruo, el suelo de madera empieza a ceder hasta que acabamos cayendo de cabeza a un abismo negro. ¡Este es el fin! ¡Oh, my God! ¿Qué? Cierro los ojos lentamente y pierdo el conocimiento. Mientras caemos, lo último que pienso... Lo último que siento es el calor del cuerpo de Subaru, que se aferra fuertemente a mí para protegerme. ¿Qué ca... Me despierto? El sol de la mañana proyecta sus rayos a través de las cortinas. En contraste con la cálida luz del sol, siento un peso enorme en el pecho. Es difícil estar vivo. Ray de niño. ¡Ay, Dios! ¡Qué quilombo! ¡No entiendo nada! ¡Subaru! De la nada veo al joven Ray. ¡Oye, Subaru! ¿Me estás escuchando? Me doy cuenta de que Ray me está hablando. Confusa. Intento mover la cabeza, pero no puedo. Algo en la ventana me llama la atención. El reflejo me sorprende por un segundo. Y me doy cuenta de que este no es mi cuerpo. Este es el cuerpo de Subaru. Y no puedo evitarme preguntar si estoy soñando. Y calculo que sí. ¿Estás durmiendo? Presto atención a otros niños en la habitación. Toma, estás solo en un rincón. Y Mónica está jugando con sus muñecas. Todos muertos. De repente, la puerta se abre de golpe. Lick entra sonriendo de oreja a oreja. Lick, ¿dónde has estado? Podríamos haber empezado antes, pero ahora tenemos clase de arte. Lick se ríe, tomándose las quejas de Ray a la ligera. Puedo ver a una niña tratando de esconderse detrás de Lick. ¡Esa niña soy yo! Los otros niños empiezan a reunirse a mi alrededor y Lick me presenta a mí, a mi yo más joven. Asiento con la cabeza, a pesar del entusiasmo de todos. Ni siquiera tengo una sonrisa en la cara. ¡Subaru! ¡Ven aquí! Subaru intenta dar un paso, pero algo lo detiene. Es una fuerza invisible, algo que crece en la boca del estómago de este cuerpo. Su miedo se apodera de él y todo lo que puedo hacer es observar cómo se desarrollan las cosas. Subaru hace lo que se le dice y se presenta, con los ojos abatidos. Mantiene la cabeza baja y, mientras el flequillo le cubre el ojo, murmura un saludo. ¡Hola! Subaru hace todo lo que puede para ocultar sus ojos, pero mueve la cabeza ligeramente hacia arriba y abajo, queriendo ver si mi yo más joven reacciona. Pero en vez de eso, mi yo más joven se estira para darle una palmadita en la cabeza. ¡Oh! Cuando Subaru levanta la cabeza, su flequillo se balancea hacia un lado, revelando albozojos. ¡Ah! Mi yo más joven mira a Subaru con esos ojos vacíos y la mano suspendida en el aire. ¡Qué bonito! Me veo a mí misma, mirando con curiosidad al niño que tengo delante, con los ojos bien abiertos y maravillado. ¿Mis ojos son bonitos? Una leve sonrisa aparece debilmente en la cara de mi yo más joven. De repente, empiezo a escuchar y sentir los pensamientos y emociones de Subaru dentro de mí. ¿Por qué le gustaría? No lo entiendo. Toda mi vida no he oído nada más que los malditos... ¡Petá, petá, petá! Que los malditos que están mis ojos. Pero ella... ¡Ella me está mirando! ¿No tiene miedo? La pesada carga en el corazón de Subaru se levanta repentinamente. En ese momento me doy cuenta de lo mucho que mis simples palabras significan para él. Había esperado tanto tiempo a que alguien lo aceptara. Los ojos de Subaru son bonitos, ¿verdad? Lick sonríe alegremente mientras mira a su amigo. Así que mejor cótrate el flequillo y deja que tus ojos brillen. No me voy a cortar el pelo. ¿Cómo te llamas? ¡Qué gracioso! Te oí decir algo hace un segundo. ¡O eres muda! Eso no está bien, Rai. Padre dice que es mala educación no responder a las preguntas. Subaru ignora los comentarios de Rai y toma la mano de mi yo más joven. Mi nombre es Subaru. ¿Y tú? ¡Wendy! ¡Wendy! Oigo a Subaru repitiendo mi nombre. Siento que el amor y la voluntad de vivir afloran en su corazón. Mientras me alejo, lo último que siento dentro de él es su fuerte determinación proclamando. Algún día quiero ser capaz de salvar a Wendy, tal y como ella me salvó a mí. Entrecierro los ojos, tratando de evitar despertarme. Déjame quedarme en este sueño un poco más. Pero cuando más consciente estoy, más puedo sentir el dolor. ¿Qué carajo? Oh my God. Oh my God. Print de pantalla. ¿Guardar? ¡Guardar! ¡Dale! Ahí está. Ay no chicos, lloramos todos. Abro los ojos lentamente y veo a Subaru arrodillado a mi lado. Me está agarrando la mano mientras las lágrimas caen silenciosamente de sus ojos. Parece que me desmayé por el shock de la pérdida de sangre. Mis cortes son superficiales. Mi vida no corre peligro. Me alegro de estar viva. No solo por mi bien, sino también por el de Subaru. Las heridas están a punto de cerrarse. Todavía me siento confusa y mareada. Lo siento muchísimo. Me animaste a mirar hacia adelante. Estaba decidido a protegerte, pero ni siquiera he podido hacerlo. No pude proteger a la que tanto me importaba. Puedo oír la impotencia en su voz mientras me agarra la mano con fuerza. Mantiene la mirada baja, pero parece no darse cuenta de que estoy despierta. Nunca sale de nada bueno cuando estoy con la gente. Todo esto ha pasado por mi culpa. Subaru he vivido toda la vida culpándose por el sufrimiento de otras personas. Solo de pensarlo me duele. Oh, Subaru. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Estoy a tu lado. Llamarle. No, no digas eso. Me las arreglo para hablar, aunque tengo la garganta seca. No, 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 no. No, no, no. Me muero. Subaru parece sorprendido. Seguramente no se había dado cuenta de que estaba despierta. Wendy. Me mira. Nuestros ojos se encuentran. Miro su ojo rojo lleno de lágrimas. Es realmente bonito. No entiendo por qué lo tratan como si estuviera maldito. Pongo una mano en su mejilla. ¡Qué bonito! Le digo eso como la primera vez que lo vi en el orfanato. ¿Verdad? Me mira como si le hubiera llegado una epifanía. ¿Te acuerdas de todo ahora? Subaru asiente con firmeza. Me hiciste muchísimos cumplidos por mi ojo. Como perdimos nuestros recuerdos. Éramos completos desconocidos cuando nos encontramos en el mundo de las pesadillas. Aún así, las primeras palabras que me dijiste fueron qué bonito. No puedo expresar lo mucho que esas palabras significaron para mí. Me he dado cuenta de que cada vez que rechazo mi ojo te duele. Cada vez que rechazaba mi ojo. Era como si te rechazaba rechazar a ti. Pero aún así es inútil. Habla desde lo más profundo de su corazón. No importa cuántas veces me lo diga. No importa cuántas veces lo intente. Parece que no puedo aceptar mi ojo. No puedo hacer que me guste. ¡Subaru! No, perdón. Pero yo voy por Rai. No decir nada. Las lágrimas de Subaru me hacen callar. No sé. Ahora mismo Subaru parece estar tan lejos. Y duele pensar que no puedo ayudarle, aunque esté tan cerca de mí. La única manera que conozco de llegar a él es a través de la verdad. Tus ojos siempre me han calmado, Subaru. Me mira por un instante perplejo. ¿En serio? ¡Oh, la carita! ¿Crees que te lo diría si no fuese verdad? Subaru mueve la cabeza sonriendo débilmente. Pero luego se convierte en un seño fruncido. Cuando se concentra en el corte de mi mejilla. ¡Oh! Lo siento mucho. No pasa nada. No es nada serio. Ok. ¿Estamos vivas? Subaru está vivo. Muy bien. ¡Estamos todos vivos! Espero que Rai y Lick estén a salvo allá arriba. Miro fijamente el agujero en el techo. ¡Rai! ¡Lick! No hay respuesta. Vamos a buscarles. Subaru nos lleva por el camino estrecho. Estaremos bien si seguimos este camino. Subaru extiende una mano para ayudarme a levantar. Caminamos por la oscuridad de la mano. No puedo evitar mirarme a la cara. Me sonrió a mí misma al sentir el calor de sus manos. Admiro la forma en la que se ha vuelto más segura de sí mismo. Justo cuando subimos las escaleras que conducen a la superficie, nos encontramos con Rai y Lick que se dirigían hacia el sótano. ¡Mira! ¡Ahí están! Por fin. ¡Hola! Rai corre hacia nosotros con una sonrisa de alivio. ¿Cómo están tus heridas? Lo primero que hace Rai es revisar la herida. Luego mira por todas partes, tratando de encontrar los lugares que necesitan atención. Aunque solo me está examinando para asegurarse de que estoy bien, me da vergüenza que me mire el cuerpo. Cruzo una mirada con Rai, mientras... cruzo una mirada con Rai, mientras inspecciona pensativamente mis heridas. Me apresuro a apartar la vista. ¿Dónde? Oh, nada, nada en absoluto. Bueno, no está tan mal, pero tendremos que curarlo para evitar infecciones. De acuerdo. Rai va con Subaru y lo revisa rápidamente. ¡Ah, tú pareces estar bien! Rai golpea ligeramente la cabeza de Subaru. Este, como un cachorrito, cierra los ojos y sonríe. Se vuelve hacia mí y esta vez me da una palmadita en la cabeza. Gracias por mantener a Subaru a salvo, Wendy. Bien hecho. Rai se enríe ampliamente. Pensé que estaría enfadado. Rai es mucho más despreocupado que la primera vez que lo conocí. Se mete la mano en el bolsillo y parece algo confuso. Busca a tiendas en los bolsillos de su abrigo y luego busca frenéticamente en los bolsillos de sus pantalones. ¡Maldita sea! ¡Ah! Se me fue la voz. ¡Maldita sea! ¡Oh, no! Sabía que algo iba mal. Rai, ¿qué estás buscando? Vendas. Siempre llevo algo en encima, pero... Rai se rasca la cabeza molesto. ¿Por qué tenía que ser ahora? Está muy preocupado por lo que veo. Pero después de unos minutos repasando los lugares donde suele llevar esas cosas, Rai suspira frustrado. Se pone una mano en la cabeza y se pasa la otra por el pelo. ¡Es adorable! Casi me ahogo. Normalmente es como un lago solitario, pero parece un cachorro ahora mismo. Suelta una risita sin querer. ¿De qué te reas? Está aún más guapo cuando se enfurruña. Quiero darle una palmadita en la cabeza. Me pregunto si se enfadara si lo hiciera. O tal vez me sorprendería poniéndose rojo como un tomate. ¡Oh, sí, 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 sí! Le quiero dar una palmadita. ¡Oh, shit! Me faltan re poquitos puntos porque tengo 20. Ahora vengo. Voy a poner pausa. Bien, listo. Ya tengo. Seguimos. A ver, era darle una palmadita en la cabeza. Cambio de tema. ¡Darle una palmadita! Me pongo de puntillas para poder alcanzar la parte superior de su cabeza. Se pone rígido por un momento, pero después de unas palmaditas afloja la tensión de su mandíbula. ¿Qué crees que estás haciendo? Mira hacia otro lado y se cruza de brazos. ¡Ay, rey, sos tan lindo! ¡No! Estás tan guapo que no he podido evitarlo. Trato de mirarla a la cara y veo que hace un puchero. Ya vale, ja. Sigues siendo tan torpe como siempre. ¿Qué te hace pensar que puedes acariciarme la cabeza? Me toma la muñeca y me la aprieta suavemente. No soy un crío, ¿sabes? Lo sé. Y yo tampoco lo soy. Yo tampoco soy esa niña frágil de antes. Sonrío. Y finalmente me dirijo a una mirada resignada. No vuelvas a arriesgar la vida así, por favor. Siempre te lanzas de cabeza al peligro. Te preocupas por ti misma, aunque sea un poquito. Oh. ¿Le he parecido demasiado temeraria? Pero... Desde la muerte de Mónica. Ray mira hacia abajo, a su mano que agarra a la mía. Me libera suavemente. Hasta ahora. Su mano encuentra su camino hasta mi mejilla. Siempre terminas poniéndote en peligro. Ray. Deja que sus manos caigan sobre mi hombro. Me mira con tanta seriedad que no puedo evitar contener la respiración. Esto... No sé qué haría si te perdiera. Ray, te queremos. Abro los ojos de par en par ante sus palabras. Ray se inclina hacia mí, hacia mi cuerpo. Y ese olor familiar invade mis fosas nasales. Lo siento, Ray. Siento haberte preocupado. Puso las manos sobre su espalda, devolviéndole el abrazo. Nos quedamos así durante un momento, felizmente en los brazos del otro. Después de un rato, se aleja sin apartar los ojos de los míos. Sus ojos son magnéticos. Siento una gran atracción hacia ellos. Pero aún así... ¡Ay! Me da un golpecito en la frente. ¿A qué viene eso, tonto? Me froto en la frente mientras Ray se ríe. Eres una chica resuelta. Pero... Eso es lo que me gusta de ti. ¿Qué has dicho? He dicho que como vuelvas a asustarme, te vas a llevar otras cien. ¿Cien golpecitos más? Quiero vengarme de él, pero ya se ha dado la vuelta. Podría jurar que le he visto sonrojarse. Decidimos dejar el orfanato por el momento. ¿Qué os siguen en el mundo las pesadillas? Después de salir, Ray revisa el reloj para ver cuánto tiempo ha pasado y suspira. ¡Ah! Siempre se me olvida que aquí no pasa el tiempo. Sigo con la costumbre de mirar la hora. Pero llevamos aquí bastante tiempo. Pronto sonará la campana. Entonces, pueden ir a descansar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira el monstruo! Nuestra conversación se interrumpe repentinamente por un sonido perturbador. ¿Matar al niño? ¡Aterrorizados, nos volvemos a hacer la dirección de la voz. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Una man... ¿Eh? Una mancha boniza. ¡Maldita sea! ¡Es el monstruo! Todo el mundo atrás. Me doy la vuelta para correr, pero algo me llama la atención. Me doy la vuelta y veo que Subaru no se mueve. ¡Otra vez! ¡Subaru, corre! Sin embargo, Subaru da un paso al frente. Este es mi pasado. Estaría mintiendo si dijera que no estoy asustado. Subaru me mira. ¡Ya he tomado una decisión! ¡No me echaré atrás! Nunca he visto a alguien tan decidido. Me acerco a Subaru y... Le tomo la mano. No me sale, así que... Doy unos pasos adelante y tomo la mano de Subaru. Te prometí que estaría contigo. Subaru aprieta mi mano con fuerza. Estoy dispuesto a aceptarlo todo. ¡Socia! ¡Socia, demonios! ¡Voy a acabar contigo! ¡El monstruo le ataca! ¡Creo en él! ¡Ojo rojo feo! ¡Monstruoso! Subaru mira al monstruo con determinación. ¿Y qué? Esto es lo que me hace ser quien soy. No importa lo que digan los demás. Subaru se vuelve hacia mí. Le brillan los ojos. No importa lo que digan. Me gusta mi ojo. No importa quién me rechace. Con que a una persona le guste me vale. Subaru. No puedo evitar sonreír. A pesar del temor que se cierre... Sobre nosotros. Sus ojos decididos son preciosos. El monstruo se inquieta y se pone a gruñir. ¡Está funcionando! Morita, hijo de puta. El monstruo gime y se tamalea en agonía. Una luz brillante. Una luz brillante no se envuelve por un segundo y desaparece en el momento en que Subaru cae de rodillas. ¡Subaru! Subaru pone una mano en su corazón. Parece sufrir de dolor. Tengo calor. No hay nada más que el suave sonido de la respiración de Subaru. ¿Qué pasa? Es como cuando recuperé la memoria, aceptado completamente y recuperado sus recuerdos. Ah, ok. Ray mira a su alrededor, revisando que... No, pará, porque otra vez alrededor. Ray mira a su alrededor, revisando en busca de cualquier señal del monstruo. Finalmente, se enfrenta a nosotros con una sonrisa cada vez más resplandeciente. ¡El monstruo se ha ido! ¿En serio? Ray empieza a reírse, moviendo la cabeza como si este momento fuera realmente increíble. ¡Bien hecho, Subaru! Le da a Subaru un pulgar arriba con una gran sonrisa. ¡Lo hemos hecho! ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¡No puedo creer que lo hayamos logrado! Ray extiende su mano para ayudar a Subaru a levantarse. Y este último esboza una gran sonrisa. ¡Gracias, Ray! Subaru se da la vuelta. No, bebé. Subaru se da cuenta de que lo estoy mirando. Lo hemos hecho, Wendy. Palmadita en la espalda. Basta de tanto cariño. Me acerco para darle una palmadita en la espalda. ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Sabía que podías hacerlo! Me hiciste creer en mí mismo. Los ojos de Subaru brillan de esperanza y no puedo evitar sorprenderme de su nueva confianza. Esto es todo. Después de todo lo que hemos pasado, finalmente somos libres. Doy un paso atrás y les miro. Hemos llegado muy lejos juntos y con dos muertos en el camino. El mundo ha sido muy cruel con nosotros, pero lo hemos superado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La campana deberá sonar en cualquier momento. ¡Qué ganas de despertarme! Se estira y bosteza. Lick debería despertar por la mañana, ¿verdad? En teoría. Después de todo, todos tenemos nuestros recuerdos. ¡Qué ganas de verlos en el mundo real! ¡Ha pasado mucho tiempo! Bueno, el mundo ha cambiado mucho. Es verdad, pero estamos juntos. Aprenderé enseguida. ¡Ay, algo malo! Yo siento que este juego no va a terminar bien. Escuchar a Lick decir eso me hace sentir emocionada. Puede que hayamos empezado como extraños, pero después de recuperar la memoria, hemos descubierto que estamos vinculados. Todo lo que ha sucedido nos ha fortalecido. Somos amigos de verdad. Me encuentro mirando la luna, esperando a que nuestra salvación haya llegado. Esta es la última vez que tendré que mirar esa luna espantosa. Luego, las nubes flotan sobre ella y proyectan una sombra. De la nada oímos un espeluznante gemido. ¿Qué es? No, es Lick. ¿Qué es eso? ¡Vamos a morir todos! El gemido se hace cada vez más fuerte. Estamos alerta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pensaba que el monstruo se ha ido para siempre. Escuchamos un estruendo. ¿Por qué está pasando esto? Un bulto de líquido pegajoso aparece, creciendo constantemente, mientras los vemos formarse frente a nosotros. Justo cuando pensaba que nunca más tendría que volver a ver ese asqueroso monstruo, aparece de nuevo ante mis ojos. ¿El monstruo sigue vivo? ¡No puede ser! ¡No! ¡No! La mancha empieza a crecer y crecer. Está nervioso y esto no puede ser bueno. No hay manera de evitarlo. ¡Corre! ¡Corremos para huir del monstruo! ¡Oh, no! ¿Por qué? Me obligó a correr aún más rápido. ¿Por qué? La sangre se me sube a la cabeza. ¿Por qué has vuelto? No importa cuánto lo piense, no se me ocurre ninguna razón. ¿He estado equivocada todo este tiempo? El camino por delante se oscurece de desesperación. ¿Qué debemos hacer? Ya no puedo pensar en nada. Justo cuando me había dado por vencida. ¿Ayuda? ¿What the fuck? ¿Cómo que ayuda? De repente oímos un grito apagado. Por favor. Con el sonido de esa voz familiar, de repente dejamos de oír y nos damos la vuelta. ¿Haben oído eso? ¡Estuma! ¡No! ¡Oh, manco! ¿Cómo que Toma? El monstruo grita con un tono de voz mucho más alto. ¡Esa es Mónica! Toma y Mónica murieron rechazando sus recuerdos e hizo al monstruo aún más fuerte. ¿Estos son sus recuerdos perdidos? No sé, no entiendo. ¡Maldita sea! Nuestros recuerdos por sí solos no eran suficientes. Tendremos que encontrar una manera de aceptar los recuerdos de Toma y Mónica. ¿Pero cómo? Puedo conseguirles algo de tiempo. ¿Quieres decir que te vas a sacrificar? ¡No la permitiré! ¿Cuántas veces vas a sacrificarte? ¡No te dejaré hacerlo, Lick! ¡Nunca! Wendy, por favor, déjame protegerte. ¡El monstruo se está acercando cada vez más! El monstruo me mira con sus ojos asquerosos como si me quisiera. Resisto el miedo con todas mis fuerzas mientras intento desesperadamente idear un plan. ¿Qué hago? ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser determinante. A ver, analicemos. Darte la vuelta y huir. No voy a dejar a Lick ahí, no sé. Puede ser. ¿Huir con Lick? Me parece que sí. ¿Quedarte con Lick? Morimos. ¿Yo creo? ¿Qué tenemos que huir con Lick? ¿No lo vamos a bajar ahí para que se muera? No. Huir con Lick. A ver. El monstruo ataca y siento que me tiemblan los nervios. ¡Lick! Obligo a mi temeroso cuerpo a correr de regreso a Lick. Voy a morir. La maté, seguro. Le agarro el brazo y huimos juntos. Wendy. No puedo dejarte. Se supone que debu... Estoy nerviosa. No puedo dejarte. Se supone que debemos volver al mundo real juntos. Te dije que nunca te abandonaría, ¿no? Seguimos corriendo sin mirar atrás. ¡Nos va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer el monstruo! La voz del monstruo está más cerca de lo que pensaba. Tenemos que movernos más rápido. Justo cuando estoy a punto de agarrar la mano de Lick aún más fuerte... ¿Qué? ¡Su mano se escapa de la mía, Lick! ¡Adiós, Lick! Me doy la vuelta con aprensión. No puedo creer lo que ven mis ojos. El monstruo ahora está donde Lick estaba. La sangre de Lick gotea de su boca. ¿Se comió a Lick? No, no me jodas. ¡No! Es como si la sangre de mis venas se hubiera convertido en hielo. Las garras del monstruo aparecen y siento un líquido caliente salpicando mi cara. Trato de moverme. La maté. Pero estoy totalmente paralizada. La maté. Las lágrimas me recorren las mejillas. Es inútil. Caigo de rodillas dándome cuenta de que hemos estado peleando una batalla que no podíamos ganar. Ja, 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 ja. ¡Qué mundo tan loco! No puedo evitar preguntarme si las cosas podrían haber sido diferentes. Me pregunto si podría haber salvado a todos. Mis pies ya no tocan el suelo. Nunca perdonaré este mundo, mi destino o mi pasado. La maté. Es la segunda vez que la mato. Siento un dolor punzante en el estómago y calgo debilitada al suelo. ¡Maté por segunda vez a la frota! ¡Vamos, carajo! ¡Ey! Me parecía lo más lógico agarrar a Nick y huir. Ahora me queda correr, dar la vuelta y huir o ponerme al lado de Nick. Yo creo que ponerme al lado de Nick es morir también. Monstruo puto. Perraco. A ver. Vamos de nuevo. Bueno. ¿Huir con Nick? No. Nos queda. Darte la vuelta y huir y quedarte con Nick. No lo quiero dejar a Nick ahí. Me parte el alma. A mí me da miedo que me tire mucho más para atrás. Pero bueno, yo voy a probar quedarme con Nick. Darte la vuelta y huir y matamos a Nick. Darte la vuelta y huir. Vamos a ver qué pasa. Me da que es... No, y si lo enfrentamos todos juntos al monstruo... Bueno, pruebo total, vuelvo acá. Así que pruebo quedarme con Nick. ¡Lick! Wendy. Tenemos que enfrentar a estos juntos. Todos caminamos hacia Nick. ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Enfrentemos al monstruo! ¡Vamos! Wendy. Lo siento. No puedo dejarte ser el héroe, ¿verdad? Subaru asiente rápidamente. ¡Rai! ¡Subaru! Toma, está ahí después de todo. Tengo que hacer esto por él. Su voz son asegura, pero cuando toma mi mano, siento el escalofrío de su piel. Está temblando. Como pano. Lo miro presionando mis labios y él me hace un gesto de asentimiento con una sonrisa. Se lo prometimos a Wendy. ¡Juntos! ¡Hasta el final! ¡Vamos, carajo! ¡Incluso Subaru! Todos están aquí. Nick nos mira. Luego cierra los ojos y sonríe de satisfacción. ¡Juntos! Me gusta cómo suena eso. Nos damos la mano y miramos hacia adelante. Sentimos la energía de nuestros lazos fluir a través de nuestro núcleo. De repente, parece que nada puede detenernos. ¡Vamos a terminar esto! El monstruo nos ataca con un grito agudo. Lo miro fijamente, liberando todas mis emociones con una mirada poderosa. Toma, Mónica. Nunca los olvidaré. No será en vano. La tensión de los miedos de Mónica y Toma se apoderan de nosotros. Los recuerdos de Toma, los recuerdos de Mónica. Tanto dolor, pena y sufrimiento. ¿Cómo puede este mundo ser tan cruel? Yo no puedo respirar. El dolor se apodera de mi corazón. El dolor es insufrible. Pero no voy a huir. No importa lo doloroso que sea. La culpa de Toma y el miedo de Mónica. Esos recuerdos también necesitan un lugar al que pertenecer. No importa cuán malos sean. Son parte de nosotros. Completan lo que somos. Miro fijamente al monstruo. Entonces, veo una débil visión. Se convierten en dos personas. ¡Toma! Pobre Mónica, no le llegamos a tomar cariño. Pero Toma, sí. ¡Toma! Lloramos por vos en ese capítulo. ¡Toma! ¡Toma, Mónica! Sonríen y caminan hacia nosotros. ¡Ay, voy a llorar! Los ojos se me llenan de lágrimas. ¡A mí también! ¡Chicos! ¡Estamos todos juntos ahora! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Vamos a darlo todo! ¡Nos abracemos más fuerte que nunca! ¡Nos abracemos más fuerte que nunca! El monstruo grita. Y... Una luz cegadora lo ilumina todo. Es tan brillante que mis ojos no pueden soportarlo. ¡No parten la mirada! Agarro la mano de Ray más fuerte, sin intenciones de soltarla. El monstruo no muestra señales de detenerse y nos vemos obligados a dar un paso atrás. ¡Mantened la calma! Ray tiene razón. Todavía tenemos que intentarlo. Damos otro paso atrás, pero me siento cada vez más débil. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! El monstruo se acerca cada vez más. Abre la boca con un violento gemido. Tiene ante sus... Tiembla ante sus colmillos brillantes. De pronto, siento una oleada de energía. Ok. Todo va a estar bien. Solo mantén la calma. Mantén la calma. De repente, un rayo de luz sale de su boca. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué intenso se puso! Mónica, qué poco duraste. El monstruo se encoge gimiendo en agonías más fuertes que nunca. Moríte de una vez, hijo de remil puta. ¿Murió? ¡Murió! ¡Por fin! ¡Maldita sea! Bueno, para no, voy a cantar victoria. A ver si aparece de nuevo. Tengo miedo. Y finalmente, con un último grito, el monstruo comienza a derretirse. ¡Oh, my God! A medida que la luz se disipa, todos nos miramos unos a otros, dejando escapar un respiro. ¿Ha funcionado de verdad esta vez? El monstruo se reduce a un líquido turbio, corriendo a través de la superficie para llegar a nuestros pies. ¡Cuidado con el escalón! ¿Sigue vivo? Pero el charco desaparece. Gracias. Ah, pará, lo dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Es casi tan débil como un susurro. Pero estoy segura de haber escuchado a Toma y a Mónica. Mónica, Toma, gracias por prestarnos vuestra fuerza. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. Sonríen y desaparecen. ¡Oh, no! ¡Se muero! Nunca los olvidaremos. ¡Y los queremos! Les dedico una breve oración. Supongo que esto significa que hemos ganado. Sí, supongo que sí. Esta vez de verdad. Esperen que voy a tomar agua porque no puedo. ¡Oh, my God! ¡Qué intenso! Este calculo que es el capítulo final. Sonreímos aliviados. El suelo empieza a temblar violentamente. ¿Y ahora qué? El mundo de las pesadillas se desmorona. Las grietas comienzan a abrirse en todas partes. Se acabó. Somos libres. Podemos irnos a casa. La larga noche finalmente ha terminado. ¡Wendy! ¿Eh? Miro que el suelo bajo mis pies empieza a agrietarse. ¡Ah! Pero la puta madre. Caigo de cabeza. Y todo se vuelve borroso. ¡Wendy! Lo último que oigo es la voz de la persona de la que estoy enamorada. O es el final, sí. O sea que sería... ¡Wendy! ¿Y me va a dar a elegir? ¿Esa persona es? ¡No! 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 Pensé que era el capítulo final ya. ¡Dejame poner Ray! ¡Maldito sea! A ver. ¿El que viene es el final? Sí. ¿Ha llegado al final del episodio? ¿Puedes empezar de nuevo este episodio? ¿O probar otras opciones? ¿O? No, no. Yo quiero que me avises si el que viene va a ser el último. Bueno. Calculo que sí. El que viene va a ser el último. ¡Oh! Se viene el final de Nocturne of Nightmare. Muy bueno estuvo. Así que bueno. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden comentar, suscribirse, dejar un me gusta y compartirlo. Nos vemos en el próximo. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!